muy muy buenas mi gente y feliz inicio de semana empezamos con las noticias de hoy lunes y señores se ha filtrado bueno supuestamente filtrado habría que esperar a que se confirme lo que parece ser una etiqueta para juegos que supuestamente estarían mejorados con lo que bueno serían digamos las mejoras las pequeñas mejoras con las que vendría la playstation 5 pro y tal y como vamos a leer en esta noticia dice lo siguiente son y habría concretado los requisitos para que un juego reciba la etiqueta mejorado para prestación 5 pro o ps5 pro en gentes básicamente no es como ciertos juegos que supuestamente van a seguir los los lineamientos de sony playstation no que es una serie de lineamientos que vamos a ver justamente en este mismo vídeo en este mismo contenido que ha hecho vandal y esos developers esos estudios pues al cumplir con esos requisitos pues ya calificarían para lo que es esta bueno de momento no porque no hay nada todavía confirmado por parte de sony esta etiqueta de playstation 5 pro en gentes o mejorado para playstation 5 vamos a seguir leyendo lo que es el contenido que dice lo siguiente con pc 5 pro en manos de diversos developers las especificaciones técnicas y documentos están filtrados meses antes de su supuesto anuncio se espera para finales de año similar a lo sucedido con playstation 4 pro este nuevo modelo traerá mejoras a ciertos juegos que serán distinguidos con una etiqueta especial indicando que hay algún beneficio respecto a jugarlo en los modelos actuales bueno habrá que ver si finalmente eso se cumple y más importante aún qué tanta va a ser la mejora con la que va a llegar la playstation 5 pro ya que recordemos que por allá en el año 2016 creo 2017 si mal no recuerdo o 2015 no que fue cuando ya salió digamos este modelo de playstation 4 pro que fue verdad esa generación anterior pues realmente las mejoras digamos no eran no eran tantas no creo que sea pequeños cambios como en los ejercicios de la memoria ram quizás un poco más de potencia en el procesador pero eran cambios que realmente una parte de la comunidad no notó que fuesen cambios tan notables con respecto a la playstation 4 original o sea realmente no se había una percepción de que no no se sentía tanto esa mejora entre el modelo original y el modelo pro de hecho hubo gente que catálogo este movimiento como simplemente de un modo de sony de hacer pues que la gente siga comprando más y más consolas ya que sabemos que el modelo de sony playstation es prácticamente prácticamente con lo que son las ventas de hardware ya sea la venta de hardware tanto banda como de software como en este caso de los videojuegos pero más que nada de lo que es la consola principal más que nada de lo que son las ventas de la consola principal entonces debido a esto pues muchos en aquel entonces pues achacaron esa estrategia simplemente digamos una excusa más no eso es lo que opinó lo que bueno opinaron algunas personas en ese momento de lo que estaba haciendo son el playstation simplemente lanzando la playstation 4 pro para intentar generar más ventas sin grandes mejoras sin grandes cambios en lo que era el hardware que ya tenían en sus manos pero en fin opiniones divididas como siempre siempre pasa pues lo mismo y en este caso pues habría que ver habría que ver si la playstation 5 pro si sigue exactamente el mismo camino que se tomó en aquel entonces con la anterior consola habrá que ver si la mejora con la que va a traer si finalmente se terminan cumpliendo las especificaciones que se han ido filtrando en los últimos días son muy muy importante ver si realmente se cumple esto y ver qué sucede al final ya que en cuanto esta etiqueta no hay nada confirmado aunque yo creo que este rumor tiene bastante peso tiene bastante lógica que dividir credibilidad porque se de una buena forma oye de darle digamos como ese push a ese nuevo modelo pero como digo esto como siempre hay que tomarlo con pinzas nada es tan confirmado habrá que ver qué sucede al final vamos a ver el medio dice aquí lo siguiente el medio insider gaming comenta que hay ciertos requisitos para recibir la etiqueta provisional trinity en es el nombre clave de playstation 5 pro si termina llamándose así por lo que esta etiqueta se da playstation 5 provincia en hands o mejorado en pc 5 pro sony quiere que juegos que saquen partido las características de la nueva consola sea que escalado de pcs ahora oa 4k o 60 imágenes por segundo constantes un aumento en efectos de red 3 en estén indicados en la caja del juego y la promoción bueno vamos a ver que sigue leyendo esto para que un juego reciba el sello mejorado de playstation 5 pro debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos ojo aquí ya que no tienen que cumplirlo todos o sea los developers los estudios de desarrollo no están obligadas a cumplirlos todos simplemente cumpliendo uno solo uno solo de ellos pues ya es motivo para recibir lo que sería esta supuesta etiqueta no de playstation 5 pro mejorado mejora en la resolución para títulos que funcionan a resolución fija en la consola estándar mejora en la resolución máximo objetivo para títulos que funcionan a resolución variable en la consola estándar mejora en el frame rate para títulos como con un objetivo fijo en la consola estándar inclusión de efectos red racing en ps 5 pro y como última parte dice lo siguiente gran tifo auto 6 sería uno de los juegos más promocionados junto a playstation 5 pro aunque los developers consultados no creen que la revisión de la consola sea necesaria en este momento sony espera que playstation 5 pro de un nuevo impulso a la generación los próximos lanzamientos y en especial con antifoto 6 mostrarían las ventajas de la nueva consola aunque se cree que las mejoras no serán suficientes para alcanzar los 60 fps playstation 5 pro si podría mejorar la resolución y efectos de red racing en el caso de playstation 4 pro fue anunciada en septiembre del año 2016 y se lanzó dos meses después en noviembre se cree que playstation 5 pro se presentaría de manera oficial con la misma estrategia a finales de verano y lanzamiento en otoño pero como les digo chicos vamos a ver qué pasa al final ya que a lo primordial aquí lo principal aquí en mi opinión es ver qué tan potente va a ser la nueva playstation 5 pro si va a ser una consola muy parecida en especificaciones tal y como pasó con la playstation 4 pro hace ya algunos años atrás o si poder si en cambio va a ser por un modelo pues muy mejorado van a ser cambios especialmente en el tema de la refrigeración que yo considero que la playstation 5 ya para la normal pide a gritos lo que son mejoras en lo que es la ventilación de la consola realmente hay que mejorar mucho ese aspecto pero como les digo chicos de momento un rumor esta etiqueta que yo realmente le veo bastante peso y me llama bastante la atención que tan sólo sea uno de los requisitos yo creo obviamente que deberían de ser todos cumplirlos todos para hacer brindarle al consumidor la mejor experiencia posible habrá que ver si finalmente los developers pueden cumplir con estas exigencias bueno exigencias no recomendaciones en este caso ya con el hardware de lo que sería la playstation 5 pro ver si tienen la suficiente habilidad del expertise para hacer que por lo menos uno o dos o más de estos de estos requerimientos se cumplan al final pero como digo todo esto está aún el rumor habrá que esperar a que salga la playstation 5 pro y ver entonces qué va a pasar con esta famosa etiqueta que ya anda circulando por la web de playstation 5 en gents así que yo hasta acá llegó mi gente este ha sido pues de momento la noticia bastante interesante estamos iniciando esta semana con noticias bastante llamativas muchísimas gracias a la gente que sigue suscribiéndose al canal muchísimas gracias por los likes los comentarios activar la campana de las notificaciones y sobre todo a los miembros del canal muchachos muchísimas gracias por ese apoyo ahí los tenemos en pantalla chicos muchísimas gracias de verdad por apoyarme por seguir manteniendo lo que son sus membresías y esperamos puede seguirles brindando más contenido más noticias de todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos chicos yo sin más que decir me despido cuídense mucho pásenla bien y una vez dicho eso bye bye